Compartir con con ustedes tres ejes que nos parecen importantes primero el tema de la discusión paritaria en términos salariales los gremios que acá estamos presentes vamos a impulsar en los ámbitos que corresponden que esa paritaria sea en blanco que sea remunerativa, que sea bonificable digamos que son los esa lucha histórica que tenemos los trabajadores y las trabajadoras en la provincia de Mendoza el segundo tema tiene que ver con nuestra obra social que también está vinculado al primero si hay una cosa que hace el gobierno de la provincia cuando nos da aumentos en negro es entre otras cosas de financiar la obra social, ha perdido desde 2020 hasta acá más de 12.500 millones de pesos por esta lógica con la que el gobierno impulsa salarios en negro y el tercer punto de la convocatoria a la paritaria y después desarrollarán esto un poco más los gremios que nos acompañan es el tema de las asignaciones familiares vamos a plantear la equiparación de las asignaciones familiares provinciales junto con las nacionales entendemos que el atraso es abismal más allá de inclusive de lo que hizo la última vez de duplicar el monto así todos estamos al 300% de diferencia entre una asignación nacional y una asignación provincial y eso lo vamos a plantear en los ámbitos nuestros que corresponde y de cada uno de los sectores en las paritarias que corresponden pero es una pelea que nos unifica junto con el resto de los estatales nuestra mayor preocupación es la dilatación que tuvo el gobierno con los tiempos nosotros desde diciembre en una carta abierta le dijimos que urgía la necesidad de convocar a paritaria luego fuimos al bustelo cuando era la presentación de los lineamientos pedagógicos y políticos y nos convocó al otro día a una reunión en la cual nos trajimos la promesa de que la semana siguiente nos iba a convocar a paritaria pasó la semana pasada y tenemos este jueves a las 15 horas la convocatoria los tiempos se van acortando el debate se va acortando y los lugares de diálogo también se van acortando desde las escuelas la semana pasada tuvimos plenario plenario provincial en el cual ya tenemos algunos lineamientos que están debatidos por las escuelas que vamos a tener un aumento teniendo en cuenta la proyección de la inflación que el aumento tiene que ser en blanco que debemos analizar el poder adquisitivo no podemos negar que los trabajadores y las trabajadoras han perdido más del 48% del poder adquisitivo que vamos a hacer con la revisión técnica todos son puntos que están debatiendo en este momento en las escuelas y se están organizando para ver de qué manera vamos a expresar nuestro descontento el día lunes 21 de febrero a SADOP lo principal o el objetivo más claro es que tengamos paritarias no puede ser que en Mendoza la provincia donde se supone tenemos una provincia productiva que los trabajadores de la educación no tengan paritarias que los trabajadores en Mendoza no hayan tenido paritaria en tres años eso es inadmisible es una vergüenza además porque por ahí le vendemos postales a todos los demás y en Mendoza estamos pasando y padeciendo un sueldo indigno para cualquier trabajador en el 2020 en el 2021 los trabajadores fuimos los que le pusimos el hombro a la pandemia fuimos nosotros los que sostuvimos a esta provincia y la venimos sosteniendo desde el 2015 que asumieron y siempre recalco esto recuerden que en la educación tenemos más del 80% de mujeres quiere decir que todo este devenir se lo están haciendo a las compañeras trabajadoras nosotros venimos reclamando la paritaria creemos que la convocatoria es tarde es muy tardía el día viernes nada más van a tener las escuelas para poder debatir sobre la paritaria sobre lo que nos propongan en la paritaria no tenemos solo sabemos del 40% pero lo están hablando por los medios entonces no sabemos si es en cuota o no es en cuota no tenemos ideas pero si tenemos claridad de que es lo que nos han pedido las escuelas las escuelas nos han pedido que impulsemos todo aumento salarial en blanco que tengamos en cuenta la proyección de la inflación y que podamos analizar de recuperar el poder adquisitivo esos son los ejes que se debatieron la semana pasada en los plenarios y son los ejes a los cuales vamos a llevar a la paritaria el 50% de los edificios no están en condiciones tienen una precariedad estamos hablando de precariedad a lo mejor de instalaciones eléctricas también tenés otros que no tienen los techos en condiciones que no tienen los baños en condiciones ese relevamiento están llegando este relevamiento al SUTE estamos formando y teniendo información más real de las escuelas nosotros hemos asumido el 2 de enero así que ese periodo hemos empezado a construir junto con las delegaciones departamentales para tener datos ciertos sobre eso lo que sí sabemos es que gran cantidad de edificios no están en condiciones y los 100 edificios que están diciendo del gobierno escolar en los medios no son números reales nosotros tenemos otros números y no hay hay más edificios escolares de Mendoza que no están en condiciones nosotros lo primero que queremos mostrar y empezar a transitar nuevamente es este marco de unidad junto con el resto de los gremios estatales para hacer un planteo homogéneo y que podamos solidariamente pensar juntos cuáles son las acciones a seguir encontrarnos también en las acciones de la paritaria en la calle en cada uno de los planteos que hagamos vamos a volver a recuperar ese espíritu solidario que tenemos las organizaciones gremiales respecto a la única patronal que en este caso es el gobierno de la provincia así que para nosotros es importante empezar a transitar nuevamente participación donde vayamos convocando los gremios alrededor de nuestras convicciones y nuestros principios que tienen que ver con esto con lo que planteamos al principio queremos nuevamente recuperar la paritaria como ámbito de discusión como ámbito de tensión un ámbito donde tengamos la posibilidad de plantear las diferencias y que esas diferencias sean respetadas para nosotros es un principio y hoy empezamos a caminar nuevamente una nueva etapa que sea que sea se puede que sea y o que sea